¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, dame un beso! ¡Ay, dame un beso! Perdóname, cariño mío, por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón ¡Ay, dame un beso! ¡Ay, dame un beso! Después de hacerla ganaremos el amor Es increíble que quien sabe las caricias La reconciliación ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, oh, oh